José Guillermo, me imagino que mucha gente te pregunta ¿Por qué tú no has hecho un calendario? Sí me lo preguntan, pero no se me ha presentado nunca la oportunidad. Y tú tampoco. Digo, o sea, si a eso vamos. Espérate el momento. Vamos a hacer un calendario. ¿De hacer un calendario? Un calendario. ¿En sentido? Pero yo lo que vamos a hacer, a cada mes, vamos a ponerle... Me gusta esa actitud, me gusta porque ya tú estás cogiendo el tema de cosas. A cada mes lo que vamos a hacer, que vamos a ponerle algo bien dominicano. ¿Qué te parece? Me encanta. Vamos a hacerlo. ¡Fuego! Enero, febrero, marzo, abril. Tienes que poner cara como de que estás sufriendo, pero como que estás gozando. Vamos a hacer el calendario. Entonces, el primer mes, enero. Reyes, viejo. O sea, reyes, enero, lo más importante que hay. Reyes. Es la reyes. Reyes, con cobertículos. Febrero. En febrero está la patria. ¿Papá? Está carnaval. San Valentín. Que tú y yo somos hombres de amor. Pero San Valentín, claro. Y eso es lo que la... San Valentín. Marzo. Yo creo que deberíamos hacer un honor al coronavirus. Eso fue el año pasado, fue el año que arrancó la cosa. Exactamente. Entonces, vamos a hacer coronavirus en marzo. A los doctores, a los brazos. Semana Santa. Semana Santa. Sí, sí, sí. Eso es playa de una vez. Playa, flota. Traje de baño, chancleta, libertad. Mayo. El mes de la madre. Eso es tierno. ¿Qué es lo que más le regalan a la madre? Estufa. Estufa, claro. Abanico. Esta imagen no solo bien sexy, pero con electrodoméstico. No, no, ni quito. En junio arranca la playa. Porque empieza el verano. Claro. Entonces, ahí pega como traje de baño, chancleta. Es como playa. También, otra vez. Playa. Loco. El mes de nosotros. Claro. ¿Loco a papá? Ah, no, pero ¿y qué es lo que les regalan a los papás? Colbata. Media. Y calzoncillo. Agosto, loco. El mes de agosto. ¿Con qué ponemos agosto? Agosto no se desapareció. Bueno, eso fue Figueroa. ¿Qué pasa en agosto? Vamos a poner la fecha ya. ¿Qué está pasando? Septiembre. Yo creo que tenemos que hacer un homenaje a un personaje que aunque a veces lo quiero matar. Tú también. Sí, claro. Pero ¿cuántos resuelven? Son los motoconchos. No, hombre. Nos han salvado nosotros. Pero los motoconchos sexy. Yo no soy pelotero, pero la pasión. Mira, ¿cuál es la política y la pelota? El dominicano lo pone. ¿Y qué pasa en octubre? La pelota, claro. Empieza la pelota invernal. ¿Cuál es tu equipo? El Lisey. ¿Y tú tienes tu pelota bien puesta? Sí, sí, sí. Muy bien. Pero no es en pelota la foto. Pues sí. Este mes vamos a dedicárselo también a otro que uno quiere matar. Aunque tú vayas donde ellos y resulta que tú lo que tienes es una bujía. Pero ellos se meten y duran tres días con el carro y te dicen que estaba desarmado. Y te dicen que la cebolla, el silly bean. Pero lo queremos. ¿En el mes mecánico? ¿En el mes mecánico? Sí, en el mes mecánico. Puede ser sexy. Ay, José Guillermo. Este mes para mí es que yo me... ¿En el mes de mi cumpleaños? Yo siempre... ¿Qué? 5 de diciembre, claro. O sea, es como que llega la alegría. Entonces, ¿tenemos que hacerle un honor a diciembre? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo más alegórico de diciembre? Gorrito, abrigo. Lucecita. Que no sea abrigo, ¿para qué? Porque uno le da frío aquí, pero uno aprovecha. Y la bola también. Y la bola. Tengo mi bola. Bueno, loco, hoy están todos los meses. ¿Sabe la venta cuándo? Vamos a ponernos la venta. 80% para mí y 20% para ti. Bomba. Sí. ¿Y tú qué rápido? Loco, este tigre se engaña fácil. Lo que pasa es que yo no sé si se va a vender nada.